¡Oh! 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 ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Fallout 4 y como pueden ver pues vamos a enfrentarnos a las pinches criaturas rancias estas. Ya las llamamos, es mini pedo. No he dicho que hayamos acabado. ¡Ah! 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 ¡Voy a matar! ¿Saben qué? Vamos a utilizar la... la china, ¿no? ¡Uff! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Se ha roto algo! ¡Uff! ¡Se ha roto algo! ¡Una palilta del mejor! ¡Qué suerte! ¡Última oportunidad! ¡Ah! ¡No en chino, güey! ¡Qué suerte! ¡Joy! ¡Aj! ¡Parece! ¡Qué pedo! ¡Sos pinches crías! ¡Tenemos compañía! ¡Estoy salvaje! ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ahora sí? Allí hay más huevecillas, pero si les pegas, rompen y salen más criaturillas del demonio. Hola. ¿Cuántos más crees que andarán sueltos todavía por aquí? Vamos a tener que cargarnos los huevos o volverán antes de que nos demos cuenta. A los Mayerlerks les gusta refugiarse en edificios viejos. Los muros estarán llenos. Eso parece. Esto es lo que vamos a hacer. Tú quédate aquí en el patio y ocúpate de todos los huevos que encuentres. Nosotros limpiaremos los muros. ¿Vale, general? Sí, señor. Manos a la obra, general. Completado. Destruye los costos de huevos. Ah, va. Está muy rápido. Matar con esta madre. ¿Esto qué pedo? Oh, es una puerta. Ok, no hay más. Ah, la mierda. Ahí está. Qué acabo de pasar. Qué acabo de pasar. Qué acabo de pasar. Qué acabo de pasar. Qué venga, tía. Ya no va. Es que saben que es que esta se le acaba la munición. Ya no traigo munición de esta. Creo que hay algo. Ahí está. Ahí viene una flavanca. Estoy muy herido. Muchos luchos. Vamos a matar. Mútiles. Pongo la lucecita, ¿verdad? Porque, pues, rifa. Qué mejor pegar con esta madre que gastar balas. Que hay un chivo. Hola, mierda. Vamos allá. Ah, fué a la mútiles. Y no mames. Es uno legendario. Estos hacen un montonal de daño, güey. Ah, ya subimos de nivel. Ni cuándo me había dado. Fuuuuck. Cambió pinche. ¿Por qué te vas, güey? ¿Por qué te vas a limpiar? Yo loco. ¡Jale! ¡Miren lo que le bajo! ¡No sé si me mandaban! Ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva. Tú se le echaba. ¿Todo con sus pintes? ¡Estos bien! ¡Mierda! Sí. Queda poco. ¡Ay, no mames! ¡Ya se subió el avión! ¡Fuck! ¡Ahora tienes miedo! ¡No te sube, te sube, te sube! ¡No te sube! ¿No te ha roto? ¡A huevo! ¡Quemadito! ¡Con todo! ¡Quítate, carnal! ¡Si no te voy a dar a... ...quemado y apernalado por... ...mimio, feo. ¡Vale! ¡Vamos en su propia tumba! ¡Material endurecido! ¡Envenenador! ¡Ah, chingado! ¡Un arma especial! ¡Envenena, aparte! ¡Vamos a hacer un poquito de daño, güey! ¡Coge lo que quieras! ¡Me quedo vigilando! ¡Va a hacer re poquito daño, eh! ¡Misil, célula, huevo! ¡Misil, célula, huevo! ¡A la mierda! ¡Qué es eso, güey! ¿Qué le...? ¡No mames! ¿Por eso había misiles? ¡Reina de los mirulex! ¡No me entró, güey! ¡A la, no mames! ¡No le iba con nada, güey! ¡Ya me entré una pinche minibomba de mierda! ¡Ve, no mames! ¡Espérate, güey! ¡Me putiza, porque si no me van a matar! ¡Esa madre que he pedido, güey! ¡Está! Me había tocado uno que se llama... También reina de los mirulex, pero no se le parece nada. ¡Me pareció un pinche pescado con pies y manos! ¿Dónde están, fuck, man? ¡Van a chupar chulacar, man! ¡Vale, puto! ¡Chupas! ¡No mames! ¡Ni así lo maté! ¡Fuck! Este güey está aupendo, no, no. ¡No, no! ¡No, mierda! ¡Vale, puto! ¿What? ¿Qué pasó ahí? ¡Ya, ahorita, boli! ¡Órale, puto! ¡Su mierda, güey! ¡Ah! ¡Es una de los mirulex! Esto es lo demás lo que creo es estar topi, pero... ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía no hemos terminado! General, vamos a echar un vistazo a la radio para ver en qué está... ¿Vieron lo que traigo de vida por aventarle la bomba nuclear? O sea, me tocó el madraco a mí. ¡Los encuentra! ¡El resto de vosotros, acabad con los mayerlerks y con los huevos que veáis! ¡Mayerleks! ¡No, pinches traducciones, cabrón! ¡Oh, no eres ope, no eres ope! ¡Puérdame! Con los... Esos guay son unos... Son unos escupetazos de frente. Creo que por ahí arriba maté uno... Uno de los... De los buenos, güey. ¿Y qué quieren que haga? A ver, espérame. Creo que aquí era el pedo. Vamos a ver si queda algo del viejo transistor. Para ponerse un chingadazo. R y E. No puedo creer que hayamos conseguido matar a esa cosa. Pues créelo, carnal. Pues ahí está. Pinche bomba nuclear y ni así, güey. ¡Qué loco! ¡Ah, chingayos! ¡Has seguido un chingo de cosas! ¡A la mierda! ¡Ah, chingayos, chingayos! ¡Chingayos, pueblo! Supongo que puedo llamarlo así. ¡Ay, no me... ¡No, hombre, venga! ¡Nunca...! ¡Ven para que podamos destriparte! ¡Bichos asquerosos! No, no había visto esa madre nunca, güey. Núcleo de fusión 3, una... Corpo de recaballito. Bueno. No quedo fusión, cartucho de plasma. ¡Ay, ya huevo! Todavía no consigo las armas de plasma, ¿verdad? Pero, pues, órale, pues. Se ve bonito y chévere. Mayar leca. Tiro leca, ¿no? Más bien. Tiro de salir a su cuerpo, ¿no? Más bien. O sea, ¿y arriba no qué pedo? ¿Qué más? Oh, si no los destruyes rápido. Cabrones. En esas islitas deben de haber cosas bien chidas. Está bien pro. Este pedo va a servir de radiobaliza gigante. Me imagino. Para atraer más... Oh, y esto... Esto es para poner luz. ¡Ah! ¡Qué loco va a estar este pedo, eh, banda! ¡Qué loco va a estar! O sea, lo vas a llenar... Oh, lo voy a llenar de luz y todo. ¡Ah, qué frisa, güey! A ver, pues. Aquí es donde matamos al legendario. ¡Oye, aquí viene el espetado de la bazooka! ¡Bazooka! ¡Misiles! ¡Lanzamisiles! ¡X! ¡Quítate, cabrón! ¡No estorbas! Siempre quise tener una fortaleza. No la vas a tener ahora. Oh, miren. Esta madre que está aquí... Es para que un güey venda... Venda suministros. ¿Esto qué pedo? No sé qué pedo, pero se ve chido. No me va a valer nada, pero... Espérame. Me gustó esta escopeta porque trae un chingo de balas. Hornillo. Oh, aquí puedes cocinar. Platas. ¿Qué es eso? No es panthea, no es panthea. Gracias. ¡Gargo ahí! Otro misil. No hay nada. ¿Qué es eso? No, no quiero combustible a las señoras. ¿Están iguales? Rochelas. Rochelas. Tengo a esto. Manzanas. Con chinillo, con aloe. Es mofra. En otras palabras, este... En otras palabras, este con sema frijoles o puerco. Bueno, supongo que podría ser peor. A ver qué puedes hacer con ella. Yo voy a ver si queda algo interesante en este sitio. Oh, una revista ya. Perfecto. Las armas balísticas hacen cinco daños críticos de forma permanente. Ya tenía una de estas. Creo que ya no he leído. ¿Se sentó el hijo de la verga? ¿Es neta? Pinche mono. Mierda. Castroso. Cara de ñonga. ¿No? ¿Qué? O sea, le apuntas a esa madre y te... Hice la silla que todo. Cuando tenga energía, podré retransmitir. Ah, ok. Ya entiendo. Son mierda. Date, güey. ¿Pero así? Ahí está. Y con este pedo ya podemos empezar a recoger este... Pinches estupideces que hay por aquí, por allá. Ahí no me traer cosas. ¿Cómo era? R. R. ¿Dónde quieres estar recogiendo cosas para poder construir allá? R. R. Ahora saben que Tengo que conseguir un chingo De materiales para poder terminar Esta vez Esta bien chido Como de fortaleza Para mi que esta bien Pro este pedo Pero esta más lejos Pero lejisimos Hasta acá se me la chingaba De comparación de donde estábamos Ahora tengo que estar trayendo Chatarra y pendejadas Este lo voy a dejar Necesitamos agua Comida, defensa Cosa cama si hay Que son las que estaban allá Ya vieron Y esto Puta madre Son un chingo de cosas Esta madre nos va a proporcionar agua No tiene ningún pedo Pero esto está conectado aquí A la parte de ahí atrás Está súper pro el pedo Está muy pro el pedo Allá arriba No me fui No fui a ver qué pedo Porque por aquí es donde pasa Miren El cable El cable se reparte Para esos lados Para esos laris Pero Espérenme ¿Cómo le Se puede conectar Varias de uno solo? Ok Entonces tenemos que poner Un generador Por aquí Vamos a checar Si puedo una vez Ahora Pinche porquería Bugera Mi generador Grande Si me alcanza Vamos a sumir Está aquí Lo siento mucho Y ahí todavía Unos más grandes ¿Dónde lo pondré? ¿Dónde lo pondré? Ahí se puede Quítate de ahí Cabrón ¿Estás viendo? No hay tan pinche Gente tan estúpida Y luego Ahí ya la pegué Era así Luego era así Ay No me digan eso ¿Neta? ¿Neta putito? No Dime ¿Neta putito? Güey Quítate a la chingada ¿Cómo esturbas? Tíralo Joder La verga Son que Que de chueco Se pone esto Se pone esto Aquí No No quiere Entonces ¿A cuál Quiere que le ponen? Ay no Se hace No Así ¿No? Ahí está Luego La entrada Pro ¿Estaba para acá? No Ni mierda La entrada Pro Está para acá ¿Cómo le voy a hacer Llegar hasta allá? Ok Cuando tenga energía Podré retransmitir Pero acabo de conectarlo Pero acabo de conectarlo ¿Cómo le hacen de mamones? Aquí me cae Para todo Pero para todo Para todo Son unas mierdas Luego abres unas pinches cajas Ahí para abrir unas pinches cajas Y ese pedo Están ultra cabronsísimamente difíciles Las abres y no traen Pero ni mierda No mames Y que son una Pero porquería De experiencias Que pedo O sea Si ahí hay luces Y todo Entonces ¿Qué me conviene? Wey Entonces Me conviene A ver Es un generador Chiquito Me conviene ¿No? No ¿Qué está la luz? ¿Qué hubo las? Hasta acá no llega What the fuck ¿Ya vieron ahí eso? No Entonces Ah Entonces No El generador Chiquito Esto no me conviene Ya no le alcanza Para otro Rango Es que Esto ¿A dónde? Ah Es que le faltan Son dos Vamos Tienen que ir A ver Tengo una idea ¿No? Tengo una idea Tengo una idea Cuando tenga energía Podré retransmitir Cuando tenga energía Podré retransmitir Cuando tenga energía Podré retransmitir Energía Energía ¿De qué mierda Hablan? ¿Qué otra vez? ¿Debo el time? ¿Debo el time? Vamos a ver ¿Debo ver esta madre Allá adentro? Vamos a ver ¿Qué mierda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te mande Y aquí ya tenemos luz, un chingo de luz, si miren ahí tenemos ya agua y energía, más o menos la suficiente, miren si ya llega la luz hasta acá wey, ahhhh ok, claro, como no se me había ocurrido wey, me vas quitando todas estas paredes, todas están aquí, pavones y cuanta estupidez hay, claro que me imagino que te va a hacer falta, no? O sea, oooh ok, si ya entiendo, digo ya lo vamos a hacer más adelante, no? Aquí hay energía, aquí también hay energía, esta no llega muy lejos pero, lo peor es nada, antes de irnos, ahhh, es que ahí hay otra conexión, que no sé para qué hace pelo wey, ahhh, es que ahí hay otra conexión, que no sé para qué hace pelo wey, no sé cuántos, que necesitas pero, no? ¿qué es lo que quiero? Una alarma, aquí en uno me marca otro, pero yo pensaba, a full, ahora si no? Cuando tenga energía, podré retransmitir. No entiendo a qué se refiere. Yo creo que se refiere a que tenga que tener energía todo. ¿Y aquí a dónde chingados llegó la energía? Pues aquí no hay energía. Por alguna razón. O sea, ay no mames, que hasta acá llegó. ¿Tengo que hacer una super conexión aquí o cómo está el show? No entiendo. ¿Dónde estaba la torre conmutada? ¿Qué fue? ¿La torre conmutada? Ah, ya lo veía. Pero si este pinche miru le contiendan. A ver, antes de que... Ay, por favor, deja de estar maniando. No va a llegar. No llega. Creo que tengo que conectar todo. Para que pueda llegar. Ay, no mames, tormenta radioactiva. Miren, esta es la tormenta radioactiva. Pero bueno, manda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Con más Fallout 4. Miren la tormenta radioactiva. ¿Cómo se pone verde el cielo? Se ve bien loco. Pero bueno, mandita. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.